Empecé a revisar archivos ajenos que otras personas me prestaron y un recuerdo insistía en volver. Cuando yo tenía ocho años hicimos un paseo. Mis papás se pusieron a hablar con un hombre mayor. Me acuerdo que mis papás y ese señor estaban emocionados. Él me pidió sacarme una foto porque esa foto se le iba a llevar a su hija. No estoy segura si esto es un recuerdo o un relato aprendido de memoria. De lo único que estoy segura es que ese día supe que la hija de ese señor se llamaba Karin Eitel y que mis papás me pusieron mi nombre por ella. Supe tarde que Karin había sido del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que realizaban acciones contra la dictadura. Cuando chica siempre le pregunté a mis papás por Karin. Pero nunca les había preguntado cuáles fueron sus razones para darme este nombre. Un día que viajé a visitar a mi mamá le pregunté. Ella se puso a llorar. Había un agujero negro. Algo en nuestra historia era como una página en blanco.